¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, seguimos viendo otros efectos con la herramienta curvas. En este caso tenemos una foto muy compleja, ya que era prácticamente un contraluz. De fondo se ve una montaña con el cielo. Y, bueno, se expuso más que nada la foto para el cuerpo del pájaro. Y el cielo ha quedado quemado. O sea, había que elegir alguna de las dos, eligió la parte más importante de la foto. Entonces una forma fácil de recuperarlo y además dar un efecto, vemos acá que está bastante quemado, es en este caso bajar, solamente tocar la parte de arriba. Entonces fíjense que lindo efecto tiene, además del efecto cálido, que lo podemos ver en otros tutoriales. Así que este es un lindo ejemplo para mostrar, para ver cómo con una cámara que no es de alta gama, que pierde detalles, se puede hacer un efecto interesante.